Esto, esto es un coche Mad Wine está hoy en Puerto Banús Quizás el sitio más emblemático, más representativo de Marbella Ya veis, estamos rodeados de yates, de tiendas de alta gama Pero lo más bonito, lo más interesante es lo que veis justo aquí detrás Esa montaña se llama La Concha Y es lo que permite que Marbella tenga este clima tan fantástico, este microclima Durante todo el año Que protege de las lluvias que vienen desde el norte Y crea este microclima que hace que Marbella sea un sitio residencial de turismo durante todo el año Bueno, yo estudié la carrera de medicina No la terminé, la terminé pero no me logré graduar Y luego volví al tenis, volví al tenis donde me convertí en entrenador Tuve la oportunidad de trabajar con gente de mucho prestigio en una academia que se llama Boletieri Y de ahí, cuando ya el tenis me cansó, tanto viaje, las lesiones Decidí montar una empresa de organización de eventos Donde hacíamos torneos de tenis, la Copa del Mundo de Trial El Campeonato del Mundo de Beach Soccer Y luego conciertos también con Sting, con Pink Floyd Y el denominador común durante todos estos años era mi pasión por el vino Desde que tenía 14 años, que mi padre fue invitado a una viña en Chile que se llamaba Hondurraga Pues me nació la afición al mundo del vino Me encantó las bodegas, me encantó todo lo que rodeaba el mundo del vino Y mi sueño era cuando me retirase algún día Pues poder abrir un wine bar, un restaurante relacionado con vinos Y en lugar de hacer eso, pues monté de Guayna Cadrí Nació con la idea de dar a conocer los vinos españoles, sobre todo en inglés A los extranjeros que vivían en la Costa del Sol Y bueno, y aquí estamos hoy en día Entonces, esa es mi relación con el vino Bueno, efectivamente Le gusta a quien le guste y le pese a quien le pese Wine Future fue todo un éxito Hay muchos críticos como Jansi Robinson, como Parker, como Gary Vaynerchuk Que han declarado públicamente que es quizás el evento más importante O más grande que se ha organizado en la industria del vino En lo que se refiere a reunir a personalidades, a gente influyente del sector en un mismo sitio Y la razón por la cual decidí sacarlo de España y llevarlo a Hong Kong Es porque, bueno, todos los estudios indican que en Asia va a estar el futuro más inmediato Del vino de calidad Es una ciudad totalmente viva, que gira alrededor del vino Mejor que gira alrededor del vino O sea, hay una gran actividad alrededor del vino Hay importadores, hay distribuidores La educación del sector está totalmente viva Y se ha convertido ya en la segunda ciudad del mundo En cuanto a subastas de vinos de alta calidad Sobrepasando a Londres y solamente estando por detrás de Nueva York Y muy importante es que Wine Future tenía que ir a un país no productor de vino Para que se pueda convertir en el verdadero centro, epicentro De lo que es la industria vitivinícola Es mucho más fácil convencer a un chileno, a un californiano, a un italiano De ir a una ciudad como Hong Kong Porque ven más posibilidades de negocio para ellos Que si lo haces en una región como Rioja O como Napa Valley O como Chile Y después de haber estado en Hong Kong un par de veces Pues sí, efectivamente, yo creo que hay un gran futuro Para el vino de calidad Y queremos estar presentes allí Porque el nombre del evento es Wine Future Y ahí está el futuro Pues sí, el tercer congreso de cambio climático de vino Lo vamos a hacer en Marbella Los días 13 y 14 de abril Y la idea es en esta tercera edición Ya no hablar de lo que está pasando en cuanto a cambio climático Aunque habrá un panel de actualizaciones De ponernos al día en cómo está evolucionando este fenómeno Más que nada es proporcionarle a los asistentes A los bodegueros que ven, a los viticultores Ideas, soluciones, estrategias De lo que puede hacer la bodega Para adaptarse al cambio climático Para mitigar los problemas que conlleva Para reducir las emisiones de CO2 Para mejorar el gasto energético Pero desde un punto de vista práctico Un punto de vista que las bodegas vean que Que no solamente es bueno para el planeta Sino que también que les ayude a ellos a economizar Pues eso, en gastar menos energía En emitir menos CO2 En que el packaging, el transporte de los vinos Sea más efectivo Y para ello contamos con un plantel de expertos Provenientes de Chile, de California, de Francia De diferentes partes del mundo Y con la participación especial Del secretario de las Naciones Unidas Y premio Nobel, Kofi Annan Empezamos con este evento Nos dimos cuenta que era muy difícil El atraer la atención de los medios de comunicación Y el crear el impacto que queríamos Para que la gente tome conciencia del cambio climático Por eso que en 2008 invitamos al vicepresidente Al Gore Y funcionó muy bien Funcionó muy bien porque el evento se llenó Conseguimos que vinieran medios de comunicación De más de 40 países Y además tuvo una aportación interesante e importante Entonces cuando empezamos a considerar a quién invitar Nos ofrecieron el poder contar con el secretario general De las Naciones Unidas y premio Nobel, Kofi Annan Porque él tiene un discurso muy interesante Es una presentación que se llama El cambio climático, la sostenibilidad Y el mundo empresarial Entonces vamos a hacer una conferencia abierta A todo el público No solamente a la gente que esté asistiendo Al Congreso de Vino Sobre todo a la comunidad empresarial De la Costa del Sol y de España entera Para que escuchar a Kofi Annan Explicándonos la importancia que tienen Las prácticas sostenibles En el mundo empresarial Pues desde una inmobiliaria Hasta una bodega de vino Yo creo que la gente en España me empezó a conocer O en el sector del vino A raíz de un artículo que publiqué Que se llamaba No todo lo que brilla es oro En el mundo del vino español Y luego lo presenté en una conferencia En un congreso en Rivera del Duero Donde había muchísima gente Donde yo ponía en evidencia Que lo que pasaba en España Con el sector del vino Era una burbuja Como la burbuja inmobiliaria Como la burbuja financiera Y yo también eso lo denominé Pues la paradoja española Nunca en este país Se había hecho vino tan bueno Como hoy en día Las bodegas son absolutamente espectaculares Pero el consumo Bajaba y bajaba Y la gente joven Se desencantaba cada día más Con el vino Con el mundo del vino Entonces ha tenido que venir La crisis económica Que ha sido el detonante Y que ha puesto en evidencia Que lo que yo Lo que yo anunciaba En ese artículo Y en mi conferencia Pues tenía fundamento Y ahora lo estamos viviendo Ya de una forma bastante grave El que en España se beban Menos de 16 litros Y que seamos El último O el penúltimo país En consumo de vino De la Unión Europea Es preocupante Pero más que eso A mí me preocupa Es que la tendencia Sigue a la baja Y que la gente menor De 30 años Ha perdido el interés Por el mundo del vino Esto es lo grave Hombre, si yo tuviera Todas las respuestas A esta pregunta De por qué ha viajado El consumo Por qué se está perdiendo El interés Ojalá tuviese la respuesta Yo he hecho mi análisis He hecho mi estudio Junto a mi equipo En The Wine Academy Creemos que fundamentalmente Se debe Número uno A que ha habido El sector del vino Se ha desligado Totalmente Del consumidor final Nosotros los profesionales Del vino Hablamos de una forma Comunicamos de una forma Que solamente Nos entendemos Entre nosotros Y no logramos Transmitir el mensaje Al gran público Otra de las razones Es que Y esto aquí No tengo ningún problema En echarle la culpa Echarme la culpa a mí también A los críticos de vino A quienes comunican el vino A los que están enfrente El consumidor Los humilleres Nos preocupamos solamente De la parte superior De la pirámide O sea Los vinos buenos Son los únicos que cuentan Y hay incluso Diría yo Que hasta un desprecio Del vino sencillo Del vino de supermercado Que al fin y al cabo Es el que paga las facturas O sea Es la base de la pirámide Los vinos que se producen En millones de botellas Los que permiten Que todos tengamos trabajo Y que esta industria Siga funcionando Entonces yo creo Que habría que tener Un poco más de respeto Por esa gama de vinos Hay que aprender A comunicar con el consumidor Hay que encontrar Nuevas vías De que el consumidor Se entusiasme Con un lenguaje sencillo Con un lenguaje divertido Ameno Y yo creo que ahí está El principio de la solución Siempre admitiendo Esto es como cuando uno Está enfermo ¿No? Hasta que no admitamos Que estamos enfermos Difícilmente podremos Podremos encontrar La solución Bueno Esto es un Ferrari Y os preguntaréis ¿Qué tiene que ver Un Ferrari Con el mundo del vino? Pues estamos en Marbella Marbella Ferrari es glamour Y al vino Lo que hay que añadirle Es glamour Hay que hacerlo apasionante Vamos ahora a ir En este Ferrari En Marbella A uno de los restaurantes Más clásicos Más tradicionales Más buenos De esta ciudad Que se llama El Portalón Vamos a comernos Una buena carne Un buen vino En moderación Y el Ferrari Acá estamos Bueno Después de una entrada Magnífica con el Ferrari Esto es el Portalón Y lo importante Aquí es Aparte de la carne Es el vino Esta es la bodega Y este es Mi amigo Jesús Mancho El propietario Todo un nombre En Marbella Una leyenda Y es un restaurante Que cuando a uno le gusta La carne Viene a Marbella Es una cita indispensable Buenos días Buenos días Bienvenido ¿Qué tal? ¿Cómo os está? Muy bien Muy bien Muchas gracias Aquí hay mucha referencia Interesante, ¿no? Hay algunas Aunque me gustaría Tener algunas más Pero bueno Tenemos todo lo que podemos Teniendo en cuenta Las circunstancias ¿Cuántas referencias Más o menos así? Ahora mismo habrá Unas 400 referencias 200 referencias Perfecto Pueden tener en el tablo En este momento No es Todo ha habido temporadas Que he tenido más Pero más o menos Podían dar Bueno pues Vamos a probar Un buen vino Una buena carne Y a disfrutar Gracias Exactamente Muy bien Muchas gracias Hay muchas ventajas Ahora mismo Para el vino español Por ejemplo Uno es la relación Precio-calidad En una época De recesión Donde en algunos mercados El consumo aumenta Como en Estados Unidos O Asia Hay mucho consumidor Que está buscando vinos A buen precio Y entonces La relación precio-calidad De España Es una de las ventajas Que más juega A favor del vino español Después también Una cosa que está mal aprovechada España es una potencia turística España es una potencia vinícola Si eso se logra combinar Pues debería tener España Uno de los mejores En el turismo del mundo Y luego estamos pasando Por un momento ideal Desde el punto de vista De imagen y de marketing Porque yo creo que No se van a volver a dar Fenómenos como Gasol Fernando Alonso Nadal Penélope Cruz La gastronomía Con Ferran Adrià Con Arzac Javier Bardem Todos estos elementos Ayudan a que la gente Reconozca lo que es España A que sea mucho más fácil Vender el concepto De España Pero no está No está bien aprovechado Ahí están las ventajas Ahí están las posibilidades Ahora mismo Depende de nuestro sector El que se pueda eso Capitalizar Y convertir en ventas Uy España Competir con Chile Con Australia Con California Con Italia Difícilmente Porque España como país vinícola Desde mi punto de vista No existe Quien compite con Chile O con Australia O con estos países Es o Rioja O Priorato O Navarra O Rivera del Duero Esas como regiones Son muy pequeñas Para competir con un país entero No existe el concepto Ante los ojos del consumidor De vino de España Chile por ejemplo Wines of Chile Wines of Australia Wines of New Zealand Las bodegas Aportan dinero Para que una organización Promueva el vino de ese país Y que Intentar convencer A los consumidores americanos Asiáticos Alemanes De que beban vino chileno En España Está Wines of Spain Está Elicex Pero aquí es al revés Aquí es el gobierno Que pone algo de dinero Y las bodegas Empiezan a Con perdón Chupar de la teta Para que cada uno Pueda hacer su promoción Individual 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 como bodega Individual como consejo corporador O como región Pero como nación Ahora mismo no existimos Dominio de la tauta Val de gatiles Denominación de origen De ver al duero Es un 2004 Añada muy muy buena Y que va fantástico Con la carne La solución Desde nuestro punto de vista Es que hay que aunar esfuerzos Todas las bodegas de España Todos los consejos reguladores Se tienen que unir Para crear una estrategia común Poner dinero En proporción A la cantidad de botellas Que se producen O a la cantidad de vino Que se vende Y con esa única estrategia Pero con un apoyo Financiero y importante Dos objetivos Convencer a los extranjeros A los americanos A los europeos A los asiáticos De que beban vino español Luego ya dependerá De cada una de las bodegas O de los consejos reguladores Que dentro de España Pues el cliente se decante Por comilla Por Rioja O por quien sea Y a nivel nacional La estrategia tiene que ser Que más gente joven Por debajo de los 35 años Beba vino Se entusiasme con el vino Cuando ya estén entusiasmados Con el vino Podrán elegir Entre las diferentes regiones Entonces Eso es lo que hay que hacer Aunar esfuerzos Aunar dineros Y una estrategia Una estrategia A largo plazo A medio y largo plazo Con esos dos objetivos Hombre yo creo que ahora mismo Hay una burbuja de internet Como hubo la burbuja inmobiliaria Como hubo la burbuja financiera Todo el mundo está como loco Con internet Todo el mundo quiere estar En Facebook En Twitter Y yo creo que esto es pasajero Porque tarde o temprano La gente se tiene que dar cuenta De que con Facebook Con tu blog No vas a ganar dinero Y la gente tiene que buscarse Un trabajo real Por desgracia Hay demasiados blogs en el vino Yo haciendo un artículo Para el economista Pues me puse a estudiar Y hay más Hay casi 10 veces más blogs de vinos Que blogs de tenis Por ejemplo Que era mi otra profesión Y el problema de esto Es que ha salido Mucho blog malo Mucho blog cutre Mucho blog cañero Entonces Bueno Esto es una etapa Que tenemos que pasar Tal vez temprano Se caerán los malos Quedarán los buenos Y sobrevivirá La buena cultura del vino Mientras tanto Es un problema gordo Porque la gente Que no conoce el mundo del vino Y entra Y ve estos blogs De tan poca calidad Escritos por gente Que porque lleva 3 días En el mundo del vino Ha visto 4 bodegas Pues se creen con la autoridad De escribir Y de exigir Pues le hacen daño al sector Pero yo creo que no es la panacea Ni mucho menos Es una forma de comunicar Del siglo XXI Es el futuro Pero ahora mismo Se está sacando un poco de quiso No Definitivamente no Yo no creo que haya que educar Al consumidor Para mejorar el consumo Y para la gente Ese entusiasme Cuando uno va a un restaurante Lo que quiere es disfrutar Del vino Yo cuando voy a un restaurante Y me ponen un queso Un jamón No quiero saber El cerdo con el que está hecho De qué tipo de bellotas Comió cerdo Yo lo que quiero Es que el jamón Me dé placer Me dé gusto Lo mismo con el vino El consumidor no tiene tiempo Y se asusta Si tiene que pensar Que lo que ha de hacer Para comprar un vino Para disfrutar del vino Es ir a un curso de cata Y aprender A quien hay que enseñar A quien hay que educar Es al sector Es a la horeca Es al productor Pero no enseñarles a hacer vino Enseñarles a vender vino Hay que enseñarles Hay que educar al sector En cómo conseguir Que ellos hagan Que el vino Sea más asequible Para la gente joven Tienen que aprender Cómo venderlo Cómo proporcionarlo Y sobre todo Conseguir que la gente joven Se sienta motivada Por entrar en el mundo del vino El Spanish Wine Experience Es un programa Que creamos en el año 2006 Para ayudar a bodegas españolas Consejos reguladores A encontrar importadores Principalmente en los Estados Unidos Desde entonces hemos crecido mucho Hemos viajado por más de 60 o 70 ciudades De unos 20 países No solamente ayudando a las bodegas A buscar importadores Pero también a conseguir compradores A educar a las personas Que tienen que transmitir sobre el vino Hemos educado también a periodistas Con el objetivo de que se conozca mejor La España vinícola Este año 2011 El año que viene Tenemos programado países como Brasil México Suiza Escandinavia Alemania Una gira por unas 8 ciudades en Estados Unidos Y volveremos a Asia A Hong Kong A Taiwán A Japón Y a Corea Bueno, aparte de los grandes eventos Como el Wine Future Hong Kong 2011 El tercer Congreso Mundial de Cambio Climático y Vino Y el Spanish Wine Experience The Wine Academy Nació con el objetivo de educar A los profesionales del vino Sobre todo en España Entonces una de las cosas Que más vamos a promover en el año 2011 Son los cursos de formación Añadiendo cursos nuevos Por ejemplo Un curso de inmersión total en el inglés Para la industria del vino Para que aquella gente Que habla un poquito de inglés Sepan cómo hacer catas Cómo negociar en inglés Cómo desenvolverse mejor En ferias y en eventos del vino También hemos creado un curso Para ayudar a la gente Que trabaja en bodegas A vender mejor Promocionar mejor Y sobre todo Cómo organizar eventos Cómo llevar a cabo catas Cómo llevar a cabo presentaciones de productos Y que éstas tengan el impacto Que ellos andan buscando Y por último Ese Spanish Wine Experience Lo vamos a hacer en España Nos hemos dado cuenta Que en España No hay ningún curso De inmersión total En los vinos españoles Que es lo que nosotros hacemos En el Spanish Wine Experience Entonces a partir de 2011 Lo vamos a ofrecer En dos variantes Una para los profesionales O aficionados españoles Que quieran aprender Y conocer el vino español a fondo Y luego para extranjeros Que quieran conocer el vino español Haciendo este curso Pero al mismo tiempo Conociendo diferentes regiones de España Es nuestra forma de apostar Por la formación del sector Por la promoción del vino español Y es lo que vamos a continuar haciendo Y que llevamos haciendo Desde el año 2004 Subdita By Conociendo Conociendo Por la banda de la.. E ahora No 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 ¡Gracias!